¡Vamos! 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 Iglesias, Martín Iglesias se saca fuera para David Pena. Ahora no se atreve con el triple. Entrega atrás para Aaron Ganal. Ganal pide un bloqueo. No se lo conceden porque va a tener que jugar el uno para uno. Ahí está Ganal sobre Oguan Aquino. Se aproxima Aaron Ganal. Lanza corto. Yo no, yo no, yo llevo muy contento. Die van de omb pieces. No vale, no vale. Vamos! ¡Gracias! 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 Con cuatro segundos. Eso sí. Allá va Víctor Muñoz. Varón Ganal. Tres segundos. Ganal está dentro del tiempo. Lanzo de Tres Ganal. Se queda corto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!